Aunque muchos no lo saben En un lugar del corazón Gira un pequeño planeta Donde vive un dragón Controla siempre nuestro pulso La risa, el llanto y el dolor Se alimenta de recuerdos Necesita fuego y amor Pum, 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 suena corazón La sangre fluye a través del dragón Pum, 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 suena corazón La sangre fluye a través del dragón Como un niño en su planeta El dragón se va a dormir Cuando duerme escupe fuego Como un sueño en el que huir Sin melancolía sufre Cada nuevo amanecer Abre los ojos y piensa Que algún día marcharé Pum, 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 suena corazón La sangre fluye a través del dragón Pum, 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 suena corazón La sangre fluye a través del dragón Y mientras come mi pasado Sus alitas crecerán Pum, 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 suena corazón Volará sobre mi sangre Y de mí se alejará Desde aquí veo su fuego Que otro amor avivará Siempre estoy mirando al cielo Por si lo veo pasar Pum, 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 suena corazón La sangre fluye a través del dragón Pum, 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 suena corazón La sangre fluye a través del dragón A través del dragón Oh, mamá La sangre fluye a través del dragón La sangre fluye a través del dragón Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.